El incremento del precio de los alimentos generado por los bloqueos y protestas en el país será temporal. Así lo aseguró el ministro de Economía, Alex Contreras. Lo más importante es que se restablezca la normalidad de las actividades económicas. En el tránsito difícil que están enfrentando las amas de casa, tratar de buscar sustitutos parecidos, tratar de ajustar el presupuesto familiar en línea con aquellos productos que sí están llegando. Pero repito, este es un tema temporal. Ante la preocupación en los hogares por el aumento de precios en los productos de primera necesidad, el titular de Economía estimó que estos se restablecerán en las próximas semanas. Señaló además que para enero se proyecta un incremento de la inflación a causa de las protestas. La inflación, como ustedes saben, de octubre a noviembre empezó a moderarse, un salto en diciembre producto de las protestas y desafortunadamente el mayor impacto de las protestas está generando en el tema de precios. Por eso es que habría un aumento, pero claramente sería un aumento temporal. Nosotros estimamos que la inflación podría cerrar en enero entre 8, 8, 8, 9, dependiendo de cómo se restablezcan las comunicaciones. Alex Contreras detalló también cuáles son las medidas que vienen tomando desde el Ejecutivo para frenar el impacto de la inflación. Muchas de las medidas, los bonos que hemos aprobado a población vulnerable, el aguinaldo, buscan amortiguar el impacto negativo de esa desinflación. Y lo más importante, lo que genera en realidad un cambio en el nivel de vida de los ciudadanos es la posibilidad de encontrar un empleo estable y eso es lo que estamos apostando con la reactivación. Aunque no precisó cifras, adelantó que las regiones del sur registran mayores pérdidas económicas a causa de las manifestaciones. Evidentemente el mayor impacto económico se ha dado en la zona sur. Hay sectores muy afectados como el turismo. Felizmente dentro del plan de reactivación estamos planteando medidas muy potentes que van a ser claves para la recuperación. Tras sostener una reunión con la presidenta Dina Boluarte, el ministro de Economía anunció que este martes solicitarán al Congreso facultades legislativas que permitan la reactivación económica. Gracias por ver el video.